Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. No han pasado ni 24 horas desde la actualización 1.1.2 que quitaba todos los glitches de duplicar y ya se ha descubierto un nuevo glitch para duplicar de todo en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Una auténtica locura, aún así es bastante complicado. No os aconsejo para nada que actualicéis a la versión 1.1.2 si estáis en la 1.1.1. Seguid ahí gente, ya os avisaré cuando valga la pena actualizar. Y también os dejo por aquí una tarjetita cómo podéis volver a la versión 1.1.1. Eso sí, tened en cuenta que perderéis los datos de guardado si ya habéis actualizado a las siguientes versiones. Así que bueno, vosotros elegís cómo volver a la anterior versión o cómo desbloquear esa versión oculta de duplicar. Así que bueno gente, este nuevo glitch de duplicar se hace con los Octorox con roca en la cabeza. Fijaos, todos los que hay por aquí hay muchísimos y solo se puede hacer una vez por Octorox, es decir, una vez cada luna carmesía. Aquí tenéis 3, aquí tenéis 5, que ahí hay 2 juntos, aquí 3 más, aquí otros 3, o sea que podéis... Aquí justo también tenéis otro, o sea que podéis duplicar bastantes, bastantes veces. Como veis, podéis duplicar muchísimas veces, así que bueno, será duplicar, debilitarlo y demás. Lo primero que queremos hacer es guardar la partida una vez estemos delante de uno de estos Octorox que hay alrededor de la Montaña de la Muerte o de Ciudad Goron. Y ahora ya podremos duplicar. Es importante guardar la partida, ¿por qué? Porque es bastante complicado de que salga. Entonces yo lo que os recomiendo, ¿vale? Lo primero no os pongáis una armadura con camuflaje como la del Espíritu Maligno porque si no es el Octorox no saldrá, ¿vale? Entonces lo que yo os recomiendo es que os acercéis para que se esconda y una vez os acercáis para que se esconda, os alejáis un poquito y ponéis el arma que queréis descartar. Ahora le dais a la L y ponéis el retroceso activo para que si cuando le deis a la L esté el retroceso activo. Entonces tiene que haber un poquito de espacio, quizás ahora haya demasiado poco espacio, pero tiene que haber un poquito de espacio entre el Octorox y la lanza del golem o el objeto que queráis duplicar. Entonces cuando empiece a absorber, que arrastre un poquito, como veis ahí no ha tardado nada, tengo que coger más distancia. Así que si os pasa eso, gente, si se la traga, no podéis hacer el glitch, simplemente volvéis a cargar la partida. Quinto intento ya. Vamos a ver, me mola este glitch porque no es fácil de conseguir. La clave está en la distancia y en saber muy bien cuándo va a abrir la boca. Así que bueno, vamos a tirarla de nuevo, vamos a alejarnos un poquito. Y cuando le empiece a arrastrar un poco, ahí está, ahí lo tenemos, gente, ahí lo tenemos. Si no se duplica puede pasar, ahí lo ha duplicado. Cogemos rápidamente la que hay en el suelo y ahí nos lanza otra. Nunca me había alegrado tanto que me dieran un golpe. ¡No te la tragues! Bueno, me la lanzo otra vez, menos mal. Me la lanzo otra vez. Entonces como veis tengo la que ya tenía antes, la que tenía el inventario lleno gente y la que me acaba de lanzar. Entonces no es excesivamente complicado, ¿vale? Pero es un poquito complicadito, entonces ahora simplemente descartaríamos esto. Si no se lo traga, que este bicho se lo traga todo. Y ahí, gente, pues podríamos duplicar armas. La verdad que está bastante, bastante guay este glitch. Ya sabéis cómo hacerlo. Sobre todo os recomiendo que miréis en el mapa donde están todos los Octoroks. Porque es un Octorok por Luna Carmesí. Así que bueno, una vez dupliquéis ya un arma, ya no podéis duplicar más. Así que tendréis que reventar al Octorok. Tener cuidado porque son un poquito pillos. Y ahí cuando se alejan gente, cuando te alejas un poco, cuando les apuntas con un arco, se esconden. Entonces una vez ya sabemos cómo duplicar escudos, arcos y armas. Ya habréis adivinado muchos cómo podemos duplicar materiales. Y es que bueno, la manera de duplicar materiales será fusionándolos a las armas. Es decir, las armas que hayáis duplicado. Por ejemplo, esta lanza demoledora de golem cúbico supremo que acabamos de duplicar. Si ahora venimos aquí a nuestro mejor amigo Kadagoro, gente que está en la isla de Alcadia. Para que veáis exactamente dónde estamos. Un poquito al sureste de la atalaya del Monte Ulri. Simplemente venimos aquí y le decimos que queremos separar nuestros objetos. Eso sí, nos costará 20 rupias cada vez. Así que bueno, venís hasta aquí. Sepárame algo. Perfecto. Y elegimos lo que queremos que nos separe. Ya sea escudos o armas. Así que bueno, para duplicar materiales tendréis que acoplar un material a un arma o un escudo. Venir aquí y separarlo. Así que bueno, separaríamos esta combinación, por ejemplo. Y ahí pues Kadagoro nos devolvería los dos objetos separados. Así que bueno, gente. Así ya sabéis cómo duplicar objetos en la versión 1.1.2. La verdad que es una versión bastante divertida del glitch de duplicar. Pero para nada sencilla. Así que bueno, os recomiendo que continuéis en la versión 1.1.1. Pero bueno, los que hayáis actualizados sin querer, podéis volver a la versión 1.1.1 si queréis, perdiendo los datos de guardado. O simplemente, gente, utilizar este glitch que es un poquito más tedioso para duplicar los objetos. Ya sabéis que en la versión 1.1.1, que es en la que sigo estando yo, es muchísimo más fácil duplicar los objetos. Gente, que bueno, ahí no sé si se me ha duplicado. Pero esa sería la manera anterior. Así que bueno, no me enrollo más. Muchísimas gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.